Buenas tardes y bienvenidos todos en Crucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes a nuestra estimadísima Eris. En el programa de hoy hablaremos de las damas del invierno y otras figuras esencialmente femeninas que toman especial relevancia en estas fechas. Así que queridos oyentes, acomodaos y continuate escuchando porque hoy venimos para abrigarnos, que hoy llega el frío. Así que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar y fresquito cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues, antes de entrar en materia, vamos a presentar un poco la figura de los ancianos. Los ancianos arquetípicos, el papel que juegan en los mitos y en las tradiciones de esta época del año. El anciano es expresión de eternidad y tiempo, de sabiduría ancestral. Muchos genios del invierno son ancianos, como San Nicolás, por ejemplo, y se relacionan con Saturno y con Cronos. También la anciana, en muchas ocasiones, es una representación de la muerte. La anciana y el anciano se consideran a sí mismo como personificaciones del tiempo, tal como las personificaciones de Saturno, del dios Saturno, en relación con las cosechas. Las figuras de la anciana y la anciana aparecen a menudo en los ritos populares de despedida del invierno y llegada de primavera. Por ejemplo, en los carnavales o en el baile de gitanas, que traducido es el baile de gitanos. Es una tradición que data del siglo XVII, está en Cataluña y en algunas zonas de Valencia, y tiene origen en una serie de danzas similares o derivadas de las celebraciones gitanas, de boda. Pues esto es una tradición en la que se celebra en marzo. Entonces hay varias variantes de este baile. Una es similar a las danzas del Palo de Mayo, en las que se enredazan cintas y en ocasiones se baila con castañuelas o con cascabeles en los tobillos. Y hay otra variante que implica una serie de escenas y personajes entre los que destacan la vieja y el viejo. El viejo hace un discurso repasando irónicamente los acontecimientos del año que se va y en algunas zonas incluso este anciano suple al rey del carnaval, que es también el rey de las Saturnalias. En un momento dado de la celebración, la anciana saca a bailar al anciano y en medio del baile, la anciana a pesar de su edad está embarazada, ya aparece como embarazada en la celebración. Desde en medio del baile empieza a sufrir contracciones y de repente se detiene. Es asistida por los diablos, que es otra figura de la festividad, gente disfrazada de diablo, una especie de genio. Y entonces da luz a un animalillo que simboliza la nueva primavera. En Picassén, en la zona de Levante, la vieja y el viejo cumplen también esta función satírica, pero en lugar de producirse un baile, son dos imágenes grandes de paja que se hacen por los vecinos y que les dejan escritos de críticas de sus vecinos y por la noche se quema. Vemos esta relación del viejo y la vieja en los rituales de carnaval. En los cuentos populares se conserva el recuerdo de antiguas divinidades en la figura de un anciano gigante y a menudo recibe el sobrenombre de padre. No sería el caso del padre Janás o del padre Gigantazo. Suele ser la figura de un maestro guía, un ermitaño bondadoso o un señor de los animales que encuentra al héroe de los mitos en una encrujijada o en un bosque y lo previene de peligros o le da consejos. En la sociedad tradicional, el anciano de la casa es el que se encarga de ser, entre comillas, el sacerdote de la liturgia doméstica. Ya en tiempos cristianos es el que se encarga de bendecir la mesa, de hacer la cruz al pan y de cortarlo, que son tradiciones ya más domésticas. Como curiosidad, la noche de Navidad, por ejemplo, ungía el tío, el tío es un tronco. Sí, es un tronco que tradicionalmente... Define el tío. El tío es un tronco. El tío es un tronco que tradicionalmente se recogía en un bosque y al llegar el invierno, pues era el tronco principal de la hoguera. Y bueno, más adelante la tradición evolucionó y fue el tronco al que los niños hacían cagar, dándole palos, y este tronco efectivamente cagaba dulces o turrones para los niños. Es un tronco, se pone la mitad del tronco en fuego, lo tapas con una mantita y le pones dulces debajo. Los niños daban golpes con un palo cantando una canción y luego levantabas la mantita y ahí estaban los caramelos. Efectivamente. Bueno, pues este tronco, el padre de familia, o el abuelo en este caso, lo que hacía era ungirlo con vino para atraer abundancia al hogar. Entonces, bueno, pues como esta figura un poco de paterfamilias, pues le correspondía estar a la cabeza de la mesa y en el sitio principal junto al fuego. Se consideraba que el anciano conservaba la memoria oral de la comunidad familiar. La figura de la anciana, de la abuela, se considera como depositaria de la tradición familiar, de la tradición oral, especialmente en todo lo que se refiere a cuentos, a canciones y también al culto familiar en torno al fuego doméstico. La figura de la anciana, ya en un aspecto más mítico, en los cuentos, es la de la vieja madre. Es una figura dispensadora de vida y es una buena consejera que otorga gracias y poderes mágicos a las personas humildes y bondadosas. Pero también, en ocasiones, puede castigar a aquellas personas que no son bondadosas o que la rechazan de alguna manera. Asimismo, también, en la cuentística popular, ofrece animales del bosque para proteger a aquellos que lo cruzan. La vieja madre solía aparecer en las encrucijadas también. Aparece a menudo con un niño en la falda o hilando, o con una flor o hierba mágica en las manos. En Cataluña y posiblemente en otras áreas de la península, la tradición da nombres específicos para los seres féricos relacionados con la naturaleza. Podemos hablar de alojas, de donas d'aigua. Y la palabra hada o fada entra más tarde en el vocabulario. Deriva directamente del latín fata y se trata de una personificación del destino. Es decir, tenemos por un lado las entidades fééricas y por otro lado esta personificación del destino, que sería equivalente a las parcas greco-romanas, a las moiras griegas o a las nornas nórdicas. Todas ellas hiladoras del destino. Aparece en nuestras tierras más que como una hada con varita, como una vieja o bruja benefactora, aunque en otras ocasiones el hado es también mensajero de una muerte inevitable. Es la visita del destino que te da a conocer unos hechos de los que no vas a poder escapar. Los trazos de apariciones de la vieja madre pueden confundirse o haber sido considerados en ocasiones apariciones marianas o apariciones de Santa Ana, que es la madre de María y por lo tanto la abuela de Jesús. En la Edad Media se extendió el culto a la Santa Parentela, que era la familia materna de Jesús. Y estas figuras, durante cierto tiempo, fueron ganando en popularidad. Como en otras figuras que veremos más adelante, la vieja madre, la anciana puede tocar a la puerta o aparecer en el camino para poner a prueba la bondad de las personas y premiarla o castigar su falta de bondad. En la península tenemos el cuento de la flor del panical, que es un cuento que encontramos tanto en Cataluña como en Andalucía y en otras zonas, en el que un rey enferma y pide a sus tres hijos que salgan a buscar la flor del panical, que necesita para curarse, prometiendo a cambio su reino. Los tres príncipes parten con una hogaza de pan y encuentran a una anciana en el camino, que les pide un poco de comida. Los dos mayores la desprecian y ella les asegura que no encontrarán la flor como castigo. Pero ahora no la vas a encontrar jamás. Mientras que el pequeño le da la hogaza entera, no se queda nada para él y en recompensa la misma anciana le entrega la flor. El cuento continúa de una manera muy parecida al cuento que vimos de Iván y el lobo gris, porque luego los hermanos lo descubren y lo matan. Luego lo entierran, ya creo que lo despedazan, incluso lo entierran, y de su cadáver surge una caña con la que luego un pastor hace una flauta que al soplar contará la trágica historia del príncipe y el crimen de los hermanos. Cuando lo desentierran, pues el príncipe, el heredero, vuelve a la vida y es un poco un cúmulo de cuentos parecidos, que vamos viendo que salen. En El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, la obra de Joseph Campbell, el primer encuentro del héroe en su viaje suele ser con una figura protectora que le ofrece amuletos o ayudantes mágicos contra los peligros que tendrá que enfrentar. La anciana es una de las figuras más comunes. El hijo del destino tiene que enfrentarse a un largo periodo de oscuridad. Este es un momento de extremo peligro, impedimento o desgracia. Se lanza al interior, hacia sus profundidades o bien hacia afuera, a lo desconocido. De cualquier modo, lo que toca es una oscuridad sin explorar. Y esta es una zona de presencias insospechadas, tanto benignas como malignas. En este aspecto, Campbell vincula a la anciana a la figura del Hada Madrina, que conocemos por cuentos posteriores, pero también nos explica que tanto la anciana como el anciano tienen también un aspecto más oscuro que aparece en lugar de para ayudar al héroe, para distraerlo, para hacerlo perderse. En la mitología popular de la Mancha, aparece también la figura de la vieja de la sierra. Es una mujer que vivía en las espesuras de los bosques y aparecía de forma misteriosa para proteger a los niños perdidos. Se la conoció como la dama de los montes y la hermana de la sierra. Era popular la historia de un niño que se desencaminó cuando iba a buscar leña por la sierra y se salvó porque una mujer que vivía en ella lo protegió del frío y de los lobos. Se contaba también la historia de otro niño de unos 13 años al que estuvieron buscando hasta caer la noche. Al día siguiente ya lo daban por muerto porque por la noche había nevado y después había habido una helada. Pero como fuera, al día siguiente vieron unas pisadas y al seguirlas encontraron al niño al abrigo de unos riscos cercanos al pueblo. Cuando lo vieron, la gente que lo había buscado se quedó desconcertada y le preguntaron qué había sucedido. Entonces el muchacho lo que contestó es que él había estado muy calentito porque lo había tenido ropado toda la noche una mujer. Aquí vemos esta imagen de la dama del bosque, la dama de los montes, que en ocasiones aparece como una joven muy hermosa, pero también en muchas ocasiones aparece como una anciana, también hermosa, pero una persona evidentemente mayor. Casos análogos sucedidos por la zona le atribuyeron una maternal ternura, unas palabras muy dulces, que al momento hacían desaparecer las angustias que el niño perdido podía sentir en el momento de haberse perdido. Y, por supuesto, estos encuentros en muchas ocasiones se han considerado también apariciones marianas. Entonces vamos aquí, Carlos, va a leer el cuento de Madre Nieve. Madre Nieve es un cuento de los hermanos Grimm, obviamente con raíces más antiguas, que en su zona de origen recibe el nombre de Frau Hall, hace referencia a la señora Huelta. Cierta viuda tenía dos hijas, una de ellas hermosa y diligente, la otra fea y perezosa. Sin embargo, quería mucho más a esta segunda, porque era verdadera hija suya y cargaba a la otra todas las faenas del hogar, haciendo de ella la cenicienta de la casa. La pobre muchacha tenía que sentarse todos los días junto a un pozo al borde de la carretera y estarse hilando hasta que le sangraban los dedos. Tan manchado de sangre se le puso un día el uso que la muchacha quiso lavarlo en el pozo y de aquí que se le escapó de la mano y le cayó al fondo. Llorando, se fue a contar lo ocurrido de su madrasta y esta, que era muy dura de corazón, la riñó ásperamente y le dijo «Puesto que has dejado caer el uso al pozo, irás a sacarlo». Volvió la muchacha al pozo sin saber qué hacer y, en su angustia, se arrojó al agua en busca del uso. Perdió el sentido y, al despertarse y volver en sí, se encontró en un bellísimo prado bañado de sol y cubierto de millares de florecillas. Caminando por él, llegó un horno lleno de pan, el cual gritó «¡Sácame de aquí, sácame de aquí, que me quemo! ¡Ya estoy bastante cocido!» Ella se acercó y con la pala fue sacando las hogazas. Prosiguiendo su camino, vio un manzano cargado de manzanas, que le gritó a su vez «¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Todas las manzanas estamos ya maduras!» Sacudiendo ella el árbol, comenzó a caer una lluvia de manzanas, hasta no quedar ninguna, y después que las hubo reunido en un montón, siguió adelante. Finalmente, llega una casita, a una de cuyas ventanas estaba asomada una vieja, pero como tenía los dientes muy grandes, la niña echó a correr asustada. La vieja la llamó «¿De qué tienes miedo, hijita? ¡Quédate conmigo! Si quieres cuidar de mi casa, lo pasarás muy bien. Solo tienes que poner cuidado en sacudir bien mi cama para que vuelan las plumas, pues entonces nieva en la tierra. Yo soy la Madre Nieve». Al oír a la vieja hablarle en tono tan cariñoso, la muchacha cobró ánimos y, aceptando el ofrecimiento, entró a su servicio. Hacía todas las cosas a plena satisfacción de su ama, sacudiéndole vigorosamente la cama, de modo que las plumas volaban cual copos de nieve. En recompensa, disfrutaba de buena vida, no tenía que escuchar ni una palabra dura y todos los días comía cocido y asado. Cuando ya llevaba una temporada en casa de Madre Nieve, le encontró una extraña tristeza, que ni ella misma sabía explicarse, hasta que al fin se dio cuenta que era nostalgia de su tierra. Aunque estuviera allí mil veces mejor que en su casa, añoraba los suyos y así un día dijo su ama, «Siento nostalgia de casa, y aunque estoy muy bien aquí, no me siento con fuerzas para continuar. Tengo que volverme con los míos», respondió Madre Nieve. «Me place que sientas deseos de regresar a tu casa, y puesto que me has servido tan fielmente, yo misma te acompañaré». Y, tomándola de la mano, la condujo hasta un gran portal. El portal estaba abierto, y, en el momento de traspasarlo a la muchacha, le cayó encima una copiosa lluvia de oro, y el oro se le quedó adherido a los vestidos, por lo que todo su cuerpo estaba cubierto del precioso metal. «Esto es para ti, en premio de la diligencia con que me has servido», le dijo Madre Nieve, al tiempo que le devolví al uso que le había caído al pozo. Se cerró entonces el portal, y la doncella se encontró de nuevo en el mundo, no lejos de la casa de su madre. Cuando llegó al patio, el gallo que estaba encaramado en el petril, gritó, «¡Kikiriki, nuestra doncella de oro vuelve a estar aquí!». Entró la muchacha, y tanto su madrastra como la hija de ésta la recibieron muy bien al ver que venía cubierta de oro. La muchacha les contó todo lo que había ocurrido, y al enterarse la madrastra de cómo había adquirido tanta riqueza, quiso procurar la misma fortuna a su hija, la fe y perezosa. La mandó, pues, a hilar junto al pozo, y para que el uso se manchase de sangre, le hizo que se pinchase en un dedo y pusiera la mano en un espino. Luego arrojó el uso al pozo y a continuación saltó ella. Llegó como su hermanastra al delicioso prado y echó a andar por el mismo sendero. Al pasar junto al horno, volvió el pana a exclamar, «¡Sácame de aquí, sácame de aquí, que me quemo!». «Ya estoy bastante cocido». Pero le replicó la holgazana, «¿Crees que tengo ganas de ensuciarme?». Y pasó de largo. No tardó en encontrar al manzano, el cual le gritó, «¡Sacúdeme, sacúdeme!». «Todas las manzanas están ya maduras». Ella replicó, «Me guardaré muy bien. ¿Y si me cayese una en la cabeza?». Y siguió adelante. Al llegar frente a la casa de Madre Nieve, no se sustó de sus dientes porque ya tenía noticia de ellos y se quedó a su servicio. El primer día se dominó y trabajó con aplicación, obedeciendo puntualmente a su ama, pues pensaba en el oro que iba a regalarle. Pero el segundo día empezó ya a aracanear. El tercero se hizo la remolona al levantarse por la mañana, y así cada día peor. Tampoco hacía la cama según las indicaciones de Madre Nieve, ni le sacudía de manera que volasen las plumas. Al fin, la señora se cansó y la despidió, con gran satisfacción de la holgazana, pues creía llegada la hora de la lluvia de oro. Madre Nieve la condujo también al portal, pero en vez de oro vertieron sobre ella en un gran caldero de pez. —Este es el pago de tus servicios, le dijo su ama, cerrando el portal. Y así se presentó la perezos en su casa, con todo el cuerpo cubierto de pez. Y el gallo del pozo, al verla, se puso a gritar, —¡Kikiriki! Nuestra sucia doncella vuelve a estar aquí. La pez le quedó adherida, y en todo el resto de su vida no se la pudo quitar del cuerpo. —Pues muchas gracias, Carlos, por la lectura. —De nada, Eris me ha acompañado toda ella. —Sí, la presencia de Eris es poderosa hoy, en el estudio. —Sí. —Le daremos la bienvenida. Desde el punto de vista mitológico, la historia de Madre Nieve, o de Frau Holda, parece remitir a estadios anteriores de la cultura. El salto al pozo que lleva al otro mundo recuerda la idea del viaje al inframundo, bien por ir bajo tierra, bien por adentrarse en las aguas, y podría relacionarse con las ciénagas que se encuentran en el norte de Alemania. Según Natasha Rimason-Fertín, el nombre de Holda significa benevolente, y al igual que sucedía con Pertha, su carácter es ambivalente, como el de los espíritus del agua, que pueden premiar a los bondadosos, pero también castigar a los malvados. Os recordemos en el programa, hace justo un año o poco menos, que habla de Holda, Pertha y la noche de las madres, pues veíamos los dos aspectos de Pertha, uno más luminoso y otro oscuro, que castigaba a los niños que se habían portado mal. La historia de Madre Nieve está llena de símbolos que se pueden interpretar como relacionados con la muerte. Por un lado tenemos el pozo, como la salida del mundo, el tiempo de caer en el pozo, que lleva precisamente consigo el hilo de la vida, los largos dientes de Madre Nieve, como una figura devoradora, y en algunas versiones ella tiene muchas camas, la niña no tiene que hacer solo su cama, sino muchas camas que serían relacionadas con tumbas y la nieve con las mortajas, no la nieve que las cubre. Mientras que la salida del pozo, el regreso de la chica, puede interpretarse como la resurrección o más bien la superación de la muerte simbólica. En este aspecto, la muchacha que pasa las pruebas se lleva el oro. El oro es simbólico, es un oro de haber un poquito un sentido alquímico. Ha superado las pruebas. Mientras que la que falla no, su iniciación es fallida, no la puede completar. En otros cuentos, el intento de trampa o de sustitución, que es lo que vemos que aquí intenta hacer la hermana perezosa, se castiga más duramente. Aquí dentro de la versión de los Grimm, queda manchada de por vida, pero tampoco le pasa en un recuento, pues la habrían matado. Ya hablamos el año pasado de que detrás de Holda están las antiguas diosas Friga, Erza o Nerthus y de la existencia de los paralelismos con Persta. Entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, las tareas domésticas, en principio, debían cesar, por respeto a la tradición cristiana, etc. Pero luego nos encontramos con que precisamente eran las épocas en las que se hacía mucha magia dentro del hogar. Reunidas en la penumbra, se hacían encantamientos, sobre todo con el tejido y con el hilado, para que la obra creciera con el año nuevo. Como hemos mencionado varias veces, las diosas del destino son hilanderas y se aprecia en la tradición una vinculación entre la concepción de las creaciones periódicas del mundo, la idea del tiempo y del destino, por un lado, y por otro, el trabajo nocturno, el trabajo femenino que se realiza en invierno, que debe ejecutarse lejos de la luz del sol y en secreto, casi a escondidas. En algunas culturas, una vez finalizada esta reclusión, las jóvenes siguen acudiendo a la casa de alguna mujer mayor para hilar juntas. Hilar tenía un trabajo de hilado, pero al mismo tiempo era una labor peligrosa que no se podía practicar más que en casas especiales y solo en algunas épocas o hasta ciertas horas. Había muchos tabús en torno al trabajo con el hilado. Y también podemos deducir que existe una relación un poco mística entre las iniciaciones femeninas, la labor de hilar e incluso la sexualidad. También con el molido del grano y los hornos se realizaban actos mágicos de atracción, de adivinación o de curación. Entonces, en este tiempo, coincide en que las deidades matronas acudían a los hogares a comprobar quién había sido perezoso o trabajador durante el año. Es una idea que se repite muchas veces. Comentamos también que en los alrededores del solsticio de invierno se realizaba el disablot en honor de las deidades o espíritus femeninos llamados disis. Algunos autores apuntan a que fuera llevado a cabo principalmente por mujeres. A este imaginario femenino se añaden las figuras de las visitadoras del invierno relacionadas con el culto a las matres asimiladas a la triada del destino, por lo que decíamos. Parcas, moidas y nornas que a principios de la Edad Media se consideraba que podían dar poderes o maldecir a los habitantes de las casas que visitaban donde, por otra parte, se las esperaba con la mesa preparada en diferentes tradiciones. Recibían también el nombre de hermanas del destino o, como la misma Holda, las benevolentes, lo cual, hay que recordar, a veces es un signo precisamente de que estas entidades son temidas y se les habla de manera bonita o se usan muchos eufemismos como para ganarse su favor o para intentar aplacarlas. Más adelante en el tiempo encontraremos también la creencia en la sociedad de las buenas señoras relacionada con la brujería. Las reuniones y vuelos nocturnos dirigidos por una señora pesta, bunda o riquela. También incluyen dentro de este corpus de creencias que la señora que guía las reuniones visite a los hogares que tienen que mantenerse siempre limpios y bien barridos y al mismo tiempo tienen que ofrecerle comida y bebida. De ahí la importancia en los cuentos del trabajo doméstico de la joven que traerá abundancia y riqueza a la familia. O sea, el tema del trabajo, portarse bien y ser limpio era muy importante. Era una transmisión cultural muy fuerte o unas tradiciones supongo que relacionadas con el hacer correctamente los deberes domésticos. Tanto en el aspecto más burdo de trabajo de la casa como en el aspecto simbólico del mismo. Eran vidas que se ordenaban en función del trabajo. Por lo tanto, el trabajo no era algo que haces cuando no tienes tiempo libre, sino que era algo que regía tu vida y le daba un orden la manera correcta de hacerlo. También los elementos que evocan a la muerte se asocian al culto a los antepasados que si son tratados bien pues traerían abundancia y proyección a las familias. Bueno, pues muchas gracias, Baelia. Y ahora vamos a un pequeño descanso musical y luego volvemos pues con más damas del invierno que hay para rato. Así que, que Eris nos asista porque queda rato. ¡Gracias! 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 Y volvemos con el frío y a las mujeres que les gusta pasarlo y como no las damas del invierno que ellas son las que lo traen así que Baelia seguimos seguimos bueno pues como hemos visto en el cuento de Frau Holder de Madre Nieve la nieve era causada por las plumas o por el plumón que escapaba del edredón y caía sobre la tierra esta imagen de los copos de nieve que descienden lentos de donde antes hacia la tierra y se comparan con plumas se ha ha estado presente en la reacción desde la antigüedad en muchos lugares de Europa en Francia y en Cataluña se dice que la nieve es causada porque dios despluma a sus ocas a veces las despluma para casar a sus hijas lo cual no se hace pensar en vete tú a saber qué dios es o bueno es un dicho popular o una tradición en otras ocasiones el lugar de este dios que despluma ocas lo ocupan algunos santos o la virgen y en otras regiones el encargado de desplumar ocas es el buen hombre del invierno o la montaña y esto ya nos va remitiendo a estadios culturales más antiguos en un cuento literario de la parte francesa de Flandes la nieve es un plumón que viene de la cama de Marie Hublé la historia es idéntica a la de Madre Nieve en la cual una jovencita cae en un pozo pero en vez de ahogarse llega a una estrella en la que encuentra a María que es considerada el ama de casa del cielo y esta la toma a su servicio y la manda a buscar el heredón del que escapan las plumas cuando la gente ve nevar dice por tanto que es María haciendo su nido María Hublé era también un personaje popular de los pasacalles cada año el día precisamente de las hilanderas que es el 15 de julio se escogía una joven que cumplía la función de María Hublé y entonces a la cabeza del cortejo del desfile la acompañaba un joven que en un plato llevaba los primeros granos del año las costumbres de esta celebración digamos que se fueron relajando con el tiempo y esto hizo que se tomaran ciertas medidas hasta que se terminara la última celebración se tuvo lugar en 1823 en otras zonas los copos de nieve son obra de Tante Aria la tía Aria sería un espíritu benefactor se la describe como una la encantadora de corazón amoroso y mano benefactora que pues solo descendería para ayudar entonces igual que hemos visto figuras bastante oscuras relacionadas con el invierno esa es netamente positiva se encarga de dispensar regalos por ejemplo a la juventud que estudia a los enemigos de la pereza otra vez la idea del esfuerzo recompensado la tía Aria se relaciona con la figura histórica de la condesa Henrietta de Montbelliar que vivió entre 1387 y 1444 en 1419 tras la muerte de su esposo se encargó de gobernar sola los condados de Montbelliar y Gutenberg pero fue destituida de este último por sus hijos de manera que siguió gobernando en Montbelliar hasta 1444 entonces fue una mujer que dio muchas pruebas de generosidad y protección a los habitantes del condado y la leyenda había tan buen recuerdo de ella que la leyenda la convirtió en una hada protectora de esas tierras de Montbelliar entonces se la representa vestida de campesina con un asno que se llamaba Marión y cargada de regalos de navidad para los niños entonces en esta zona la tía Aria sustituye al padre Noel y a San Nicolás o sea a quien quieras ella es la encargada de llevar los regalos a los niños de navidad entonces hay muchos cuentos y leyendas sobre este tema en los que pues bajo diversos disfraces a menudo pide hospitalidad a la gente y pues premia a las amas de casa virtuosas trabajadoras cuidadosas y caritativas aparece también como personaje en los pasacalles de navidad en los desfiles de navidad en la Baja Bretaña se considera una vieja no tiene un nombre específico es una figura de una anciana desciende por la chimenea la vigilia de San Andrés para ver si cerca de la medianoche la ama de casa aún está hilando y en ese caso la riñe pues esto tendría que ver nuevamente con los tabúes del hilado quien te hacía trabajar quien vigilaba que no trabajaras en muchos cuentos las hadas usan esta misma vía las chimeneas para bajar a cuidar a los niños o enviar ayuda a las personas que se encuentran en un estado de peligro o que están afligidas según otras creencias también es por esta vía por las que se roban a los niños entonces hay que ir uno no sabe si dejar la chimenea disponible o no disponible sí, sí, totalmente es curioso el tema de la chimenea que lo tenemos como muy identificado con tradiciones muy modernas y viene de lejos otra entidad mítica que destine por las chimeneas es la befana italiana algunos autores creen que el nombre de befana deriva de una mala pronunciación de epifanía mientras que otros hacen derivar este nombre de vestrana los regalos que se intercambiaban a principio de año entre los paganos romanos en el marco de las festividades dedicadas a llano o a la diosa estrenia o estrenua esta diosa estrenia o estrenua que es una palabra sabina para definir el bienestar sería una diosa del año nuevo de purificación y como el nombre indica de bienestar a modo de curiosidad de esta diosa procede la palabra estrenar cuando estrenas es que es un regalo de estrenia pues parece ser que los cristianos más antiguos combatieron fuertemente los ritos relacionados con esta diosa y con el inicio del año pero por otro lado finalmente hicieron suya la figura de la befana que en la leyenda católica es una anciana entonces hay independientemente del origen pagano hay leyendas cristianas sobre la befana que dicen que los reyes magos buscaban el paradero de Jesús befana lo desconocía pero les ofreció asilo entonces al día siguiente los magos le invitaron a unirse a ellos en el viaje para encontrar al niño pero ella se negó diciendo que estaba demasiado ocupada con su trabajo doméstico pues más tarde cambió de opinión pero ya no los encontró y se supone que aún los busca y por eso pasa por todas las casas donde hay niños llega tarde si bueno ella va pasando si pasas dos veces no te has dado cuenta que no estaba allí da igual tradiciones posteriores cada uno lo arregla como puede otra leyenda un poquito más triste pues indica que la befana era una mujer que perdió a su hijo y al encontrar a Jesús lo cuidó como si fuera propio en el sentido que le hizo regalos para tenerlo feliz y en premio pues él la convirtió entre comillas en la madre honorífica de todos los niños de Italia ¿por qué digo Jesús? porque de las otras regiones no me importa bueno es divertido porque en las tradiciones medievales tardías modernas hay una tienes la línea oficial digamos del cristianismo del catolicismo y luego están las historias paralelas desde la creación del mundo hasta historias de Jesús de María de los santos de Moisés incluso sí que están bueno pues contadas a la manera popular y bueno hacen cosas en Cataluña hay unas cuantas de esas en todas partes en todas partes supongo que fuera de Europa también pero en Europa en cualquier sitio que mires pues no sé cuando este santo pasó por aquí pero si este santo tiene un origen no sé palestino por decir algo bueno pero estuvo aquí y nos dejó esto luego ya hay gente que dice que Jesús se fue a América y se hizo así una partijada así que sí es como bueno pues folclore folclore ¿qué es el folclore? esto entonces en el folclore precisamente popular moderno ya más moderno la Befana visita a todos los niños de Italia en la víspera de la fiesta de Epifanía pues el 6 de enero es cuando se supone que los reyes magos llegan ahí al portal entonces una de las cosas que hace Befana es llenar los calcetines con dulces si son buenos y si se portan mal pues les deja un roza de carbón como aquí los reyes los reyes magos efectivamente no sé no sé el padre Noel que hace por las francias pero bueno al ser una buena ama de casa nuevamente estamos encontrando elementos aunque sean mucho más modernos con el tema este del ama de casa del culto doméstico pues muchos dicen que barrerá el suelo antes de irse y esto tiene la connotación de barrer los problemas del año no es que te vaya a hacer la limpieza sino que va a arrastrar con su escoba los problemas de todo el año acumulado las familias por lo general como en otras tradiciones del invierno dejan una pequeña copa de vino y un plato con un poco de comida para la befana también la tradición popular dice que si uno ve a la befana pues recibirá un golpe del palo de la escoba ya que ella prefiere no ser vista esto sí es una buena advertencia para los niños también es así como quédate en la cama que como veas a tu madre poniendo los regalos bueno seguimos no hay niños que escuchen este programa ¿verdad? seguimos por favor aquí no ha pasado nada perdón soy grinch bueno tradicionalmente la befana a ver si la bruja al final voy a ser yo la befana es una antepasada mítica que vuelve cada año la vigilina Carlos recuperate es que me ha matado va a llegar a destrozar probablemente la infancia de cualquier niño que esté escuchando el programa no, ningún niño escucha esto da igual si lo ha hecho lo sentimos de verdad no le creas ella es una bruja no le creas es mala sí soy un agente de Eris en este momento exactamente vale va recupera la compostura la befana tradicionalmente la befana es una antepasada mítica que vuelve cada año la vigilia del 6 de enero y recibe pues estas ofrendas de comida en la dramatización popular que se hace de la historia en la Toscana y en otros lugares la befana es una figura enmascarada que guía un cortejo y recibe las ofrendas de las familias que a cambio pues obtienen de ella el don de la prosperidad como otras figuras de las que hemos hablado befana también premia o castiga y es una abuela que preside distintas fases de la vida infantil y ritos de paso incluido el año nuevo esta imagen de la abuela como directriz del culto doméstico incluyendo los ritos de paso y luego a nivel ya social se encarga del paso del año viejo al año nuevo en la tradición mítica la befana llega también con un asno como sucedía con la con la tía aire y también como detalle el asno es el animal de besta que es una diosa pues muy relacionada con el culto doméstico bueno pues esa es una de las maneras que tiene la befana de llegar o también puede llegar volando con una escoba que nos encontramos con un ser que también forma parte de la compañía de las almas nocturnas ya hemos hablado mucho entonces un dato curioso al respecto es que a veces lleva ramas de hinojo por ejemplo en una ilustración de 1825 la podemos ver como en un como se dice en un escenario bueno pues subida en lo alto con una rama de hinojo y los regalos que ella dispensa a la población pues atados a esa rama de hinojo entonces pues vamos a recordar que los Benandanti luchaban con ramas de hinojo son cosas de la brujería popular italiana entonces hay poemas hay varios poemas sobre la befana que van variando hay versiones ligeramente diferentes en toda Italia uno por ejemplo dice la befana viene por la noche con sus zapatos andrajosos y desgarrados va vestida la romana larga vida la befana otra versión que encontramos en un poema de Giovanni Pascuale dice aquí viene aquí viene la befana ella viene de las montañas en las profundidades de la noche mira lo cansada que está toda ella envuelta en la nieve y las heladas y el viento del norte aquí viene aquí viene la befana nuevamente encontramos la befana que es una anciana que tiene algunas características que así se asimilarán después a las brujas también hay que recordar que muchas personas que en finales de la edad media principios de la moderna no se consideraban a sí mismas brujas luego fueron consideradas como brujas por la inquisición y bueno es una visitante nocturna y la relacionan también con el tema de la nieve de las heladas del frío del viento del norte la tradición de la befana incorpora estos elementos populares prescristianos en relación con la celebración del año nuevo el carácter de anciana debe entonces también representar al año que acaba de pasar listo para ser quemados para ser quemados al final o sea con el objetivo de dar lugar a una nueva vida una nueva primavera en muchos países europeos la tradición aún existe de la quema de un muñeco de una anciana en el comienzo del año nuevo en el norte de Italia por ejemplo se le llama la lluviana entonces nos encontramos nuevamente con el caso que hablábamos un poco en el levante que se hace una figura de unos ancianos lo que pasa es que los ancianos el viejo y la vieja de no me quiero equivocar de sitio bueno sé que está en el levante en Valencia se hace durante la cuaresma no tanto en el carnaval sino un poquito después pero bueno son las fechas del invierno que queda atrás y la primavera la creación de una imagen con una anciana o un anciano que termina quemándose en representación del año que queda atrás esto sería equivalente aquí a la muerte del rey Carnastoltas el rey del carnaval de alguna manera es el fin del invierno exacto y ahora bueno pues nos vamos a un sitio que se nos queda un poquito más cerquita que es Mallorca ¿no? sí vamos a hablar de uno de esos casos en los que bueno pues ya para concluir lo que hizo el siglo XIX con nosotros ¿no? el siglo XIX ese de siglo que hizo que los turistas sacrificaban cosas en menires y dólmenes pobrecitos ellos y el siglo que también todo se volvió así muy épico y a la vez todo era épico y a la vez poco histórico bueno pero bueno está bien vamos a verlo la balanguera es un personaje pseudo mítico de las Baleares y entonces en en el siglo XIX efectivamente que tenga a Eris aquí al lado diciéndome cosas al oído en el siglo XIX un poeta creo que en el siglo XIX principios del XX es que no sé exactamente de cuándo es la composición un poeta se llamaba John Alcobet que hizo una poesía un poema que en 1996 se convertiría en el himno oficial de Mallorca y que va a leer amablemente aquí Carlos la balanguera la balanguera misteriosa como una araña de arte sutil vacía que vacía la rueca de nuestra vida saca el hilo como una parca que bien cavila tejiendo la hila para el mañana la balanguera hila hila la balanguera hilará girando la vista hacia atrás vigila las sombras del abolengo y de la nueva primavera sabe donde se esconde la semilla sabe que la cepa más trepa cuando más profundo pueda arraigar la balanguera hila hila la balanguera hilará de tradiciones y de esperanzas teje la bandera para la juventud como quien hace un velo de bodas con cabellos de oro y plata de la infancia que trepa de la vejez que se va la balanguera hila hila la balanguera hilará por cierto esta canción en mallorquín pues supongo tendrá hasta su ritmillo y sus cositas ¿no? porque tiene una sonoridad que la balanguera hila hila la balanguera hila yo me dan ganas de poner más bailar aquí en medio del estudio no lo hago porque Chay me mira y piensa que se me ha ido la cabeza vale bueno entonces aquí vemos la imagen de la balanguera como una anciana que recupera el tema del del hilo del hilado el tema de las parcas que además lo dice como una parca bien cabila y en este este poema es bastante interesante porque es como la síntesis del ideal romántico de la tradición primero te pone allí la figura de la balanguera hila dora te habla del hilo que va pues ya no solo de una vida de la infancia a la vejez sino del pasado hacia el presente luego está el tema este de que la cepa trepa más cuanto más profundo puede raigar y todo esto entonces es muy romántico es muy la tradición así como si la tradición fuera un solo hilo sí la tradición suele ser algo más complicado pues ya lo hemos visto solo con el detalle del baile de gitanas pues ya lo hemos dicho todo a saber pero bueno en el siglo XIX había una idea mucho más plana de lo que la tradición podía ser y era bonito exponerlo de una manera más vamos a decir así coger un tema popular y enaltecerlo darle este toque casi casi enlazarlo directamente con los grandes mitos la bolanguera o la balanguera en Mallorca es un personaje popular femenino que se conserva como nombre de un baile rudo un baile rudo es un baile de estos que se bailan en como se dice en círculo eso un baile que se que se danza en círculo que de hecho era un baile infantil y que tenía un ritmo muy movido entonces en origen o en este baile no es la bruja parca del destino pero si hace referencia a un cierto grado de brujería o de magia doméstica en el ámbito del hogar bolanguera viene del francés panadera bolangueur creo y también en la zona de Francia es un baile un baile de círculo de la zona de Francia entonces en parte de la letra original de la canción lo que dice es que la bolanguera tiene una paloma que con la cola barra el horno y con las alas la pastera o sea tiene familiares la bolanguera y luego tiene una olla que hace hervir que puede hervir sin agua sin leña ni carbón entonces sabe hacer un montón de cosas y bueno sabe trenzar sabe leer sabe escribir bueno pues es una serie de cosas que no eran usuales en una mujer es un poco bruja sí es un poco pues o sea no se descarta la idea de que la balanguera como figura popular sea Carlos ¿qué te pasa? si quieres decir algo dilo no 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 estoy diciendo nada ya está que no no se descarta que la balanguera como figura popular tenga que ver algo con la brujería pero no es bueno sería una cosa más doméstica más de ir por casa y ahí vemos también no es que John Alcubé se lo inventara todo de hecho está recogiendo parte de la tradición que es también lo que hemos escrito o lo que hemos explicado durante todo el programa de hoy pero bueno es un digamos una composición más propia del siglo XIX de una mentalidad culta que intenta adecuar un poco el folclore a sus propios intereses poéticos y ahora queridos oyentes ya sí que nos tenemos que despedir porque el tiempo previo y queridos oyentes después de que en este programa quizá Baelia ha destrozado la infancia de muchos niños de Sardañola que esperemos que así no sea y por cierto te recomendaremos en Facebook y no es broma que este programa si lo van a oír los niños le tapen los oídos a los pobres porque luego quizá se crean traumas que Eris quizá es su voluntad pero la nuestra no pobrecita pobrecitos y como no desde aquí les pedimos disculpas si acabamos de destrozar la adultez de alguien porque yo creía que la Befana venía a casa y también me traía cosas y ahora me la has destrozado bueno ahora en sí la Befana la vas a ver poniendo el regalo la Befana te va a dar con el palo sí la Befana la Befana yo no pero la Befana la Befana me da con super lana bueno queridos oyentes feliz Saturnalia o sea Carlos está celebrando la Saturnalia antes de tiempo yo ya empiezo bueno aquí termina nuestra emisión de hoy esperamos que vuestro programa haya sido de vuestro agrado vuestro no nuestro eso y que Eris aquí hoy ha estado muy presente como no agradecemos a Xavi casa su presencia en el apartado técnico y a Baelia muchas gracias por todo que lo has hecho muy bien y como no muchas gracias a todos los oyentes tanto los que nos siguen por e-box como por en directo y recordad que podéis seguirnos por facebook enviarnos un email con una sugerencia idea opinión crítica o lo que sea en crucijadapagana arrabajemil.com y como nos esperamos el próximo miércoles a las siete de la tarde aquí en Saraño en la radio en esto peculiar cruce de caminos así queridos oyentes hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!